bueno sobre el mundial pibe ya se dio y usted estuvo allí ese grupo que hay que decir sobre esa fase para colombia parejo un grupo parejo polonia senegal y japón es parejo creo que hasta llevamos ventaja pero hay que jugarlo quiere clasificar de primero o de segundo teniendo en cuenta que también podría ser alemán y el próximo rival no si podemos de primero de primero pero hay que jugar vuelve repito el grupo es parejo es accesible y tenemos equipo para pelear el primer puesto los sorteos son suerte nos tocó si quiere una vez en la vida no tocaba ganas que nos tocó pero no le tocó ninguno de los grandes rivales históricos o sea que por ese lado el grupo está parejo como decimos yo pienso que podemos terminar de primero si el equipo anda bien normalmente como como nosotros queremos el equipo terminó primero pero hay que ganar ahí tenemos un ejemplo junior ahora es el mejor equipo de colombia preguntando usted quiera quedamos agüera al mundial siempre yo digo el primer partido siempre digo que el mundial el primer partido es definitivo si la pasamos con la tranquilidad que la pasamos el mundial de brasil cualquier cosa puede pasar que nos toca ahora porque todos tenemos objetivo mejorar lo que hicimos en brasil pero yo siempre principio analizar después del primer partido en el partido muy duro pero si se fue quinto cree que lo que hay como jugadores la proyección el momento está james da para eso hay más experiencia antes cuando fueron el grupo no tenían experiencia ya la experiencia está y tenemos un refuerzo que nos va a brasil entonces estamos entusiasmados lo que ya el fútbol todos nos conocemos en el fútbol mundial por medio de la tele nos conocemos todos pero ya van cuatro años así como nosotros tenemos cuatro años experiencia japón también entonces va a ser difícil vuelvo y repito primer partido ojo a la jugada